El verano tiene fuego, tiene fuego, así que nena mueve, muevelo, muevelo, muevelo El verano tiene fuego, muevelo, muevelo, muevelo Levanta, levanta la mano, muevelo, 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 muevelo Levanta, levanta la mano, levanta, levanta, levanta Ella tiene fuego y yo techo la de champete, y nena que me voy a dar un rato Ella tiene fuego y yo techo la de champete, y nena que me voy a mi cantela Quiero ver a todo el mundo Sale con las manos abajo, levantando la mano Levanta, dice, dice, dice Levanta la mano, 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 levanta, levanta Ella tiene fuego y yo techo la de champete, y nena que me voy a dar un rato Ella tiene fuego y yo techo la de champete, y nena que me voy a dar un rato Y por eso se ve una toma la mano, ¡soy tento! Bueno, por eso se ve una nueva maneta, y nena cibito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!